Fueron sepultados en el Cementerio Cristo Redentor los restos del periodista Leo Hernández, quien falleció el pasado sábado a causa de un infarto fulminante. Entre llantos, familiares y amigos recordaron a Hernández como un luchador incansable y excelente periodista. Por enseñarnos a ser honestos, a ayudar al prójimo, a no tener maldad en nuestras almas. Gracias, papi. Leo nunca se apartó de su proverbial actitud sencilla, campechana, capaz de compenetrarse e interactuar en diferentes ámbitos de forma inteligente y amigable. Hernández estaba encargado de la dirección de comunicaciones del Ministerio de Hacienda. Pasa su alma.